¿Qué pasa con José Guevara? 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 Sí, acá, al corcho hay que darle. Acá siempre, en el centro de la raqueta, si quieres que haya un golpe fuerte, con bastante dirección y calidad. ¿Cuánto demora agarrar la técnica como para darle bien y que tenga justamente calidad? Pucha, yo me moré un año. Cuando ya le agarras el toque a la pluma y ya sabes calcular la distancia, el tiempo, cuándo le tienes que dar, ya se te hace más fácil jugar. Hay una cosa que quiero apuntar, compañeros. El badminton es un deporte olímpico desde Barcelona 92, aunque se inventó como deporte el siglo pasado, el siglo anterior, inclusive el XIX. Y una cosa con la pluma. La pluma tiene tal capacidad de volar que, por ejemplo, acá hace calor. Y hace calor no porque no haya aire acondicionado, sino que lo apagan, me parece, para que el aire no influya en el vuelo de la pluma. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Sí? Se hace, esa pluma es hecha por un corcho y plumitas de ganso. Pucha, se demora bastante en hacerla porque es bien elaborada. Para hacer esto necesitas que tenga un peso normal, cantidad de plumas normales para que vaya bien la pluma y como siempre se debe jugar. Mañana contra Chile. Contra Chile. Bueno, los chilenos van a estar algo medio parejos los partidos, pero, tío, estamos en el local, tenemos que dejar todo lo mejor, entrar bien calientes para tener un buen rendimiento y poder ganar y poder pasar allá contra Cuba. Perú tuvo un debut no tan bueno. Debutamos con el país de Singapur y la verdad que no nos fue muy bien. Perdimos un 5-0, pero a pesar de eso dimos lo mejor de nosotros. Ahora la cosa se revolteó. Jugamos con un Guyana que tiene un jugador muy bueno, tiene buen ranking mundial. Y gracias a Dios se pudo dar los cinco puntos que son favorables para el Perú. Muy bien. Daniel, creo que aquí, ¿no es cierto? Para estar mejor perfilado, como en la cancha. Cuéntame una cosa. Perú debutó contra un rival asiático muy complicado. Los asiáticos son campeones mundiales y nos ha tocado enfrentarlos. Pero justamente jugando contra equipos mejores es que se evoluciona y se progresa. Sí, tú lo has dicho. La verdad que con Singapur y con Indonesia, nuestros dos primeros rivales, jugamos nosotros con nuestro equipo titular. La verdad que sin ninguna presión, ni mucho menos, pero ellos salieron a matarnos, a gritar y nosotros igualmente, con el apoyo del hinchado, de las familias y los parientes. La verdad que a pesar de eso tuvimos muy buen papel dentro de la cancha. Muy bien. Ahora van a jugar contra Chile. Han descontado a Guyana con cierta tranquilidad. Tú van a hacer tu partido de simples. Y a Chile, o sea, ¿estamos en superioridad con Chile o no hoy día? Porque en Sudamérica Perú es con Brasil de lo mejor y luego vienen los demás. Sí, claro. La verdad que Chile tiene dos jugadores muy buenos, Diego Castillo y Alonso Medel. Son jugadores sub-17, si no me equivoco. Vienen entrenando duro. Pero la verdad que nosotros estamos bien preparados. Estamos entrenando mañana y tarde. Y la verdad que contamos con jugadores de muy alto nivel, como José Evara, el mismo Bruno, Diego, que la verdad que ojalá sea de la victoria, ¿no? ¿Por qué elegiste este deporte? Bueno, este deporte yo lo vengo practicando hace mucho tiempo. Mis padres también lo hacían. Y la verdad que, pucha, me encanta. Desde el comienzo sí supe que el badminton era lo mío. Aparte de lo físico y lo técnico, que es muy importante, dime qué cosa tiene el badminton que no tenga otro deporte, si lo crees así o todavía no lo has analizado. Sí, yo creo que el badminton es un deporte muy táctico. Porque en verdad el badminton, la modalidad de dobles especialmente, es un deporte donde tienes que usar mucho la cabeza. Se tiene que pensar, porque no solamente es fuerza bruta, ni técnica, ni fuerza, ni el que tiene más físico gana. Sino que se tiene que pensar dónde colocar la pluma. Hay un sistema de juego donde se busca normalmente el juego recto. Y normalmente el que levanta mucho, el que juega a la defensiva, normalmente es el que está por debajo del otro. Y si la plumilla va para arriba, lo que corresponde es matar hacia abajo. Exactamente. Un mate o un golpe, una bajada rápida, un pasivo. O sea, claro, golpes totalmente ofensivos. Y la última, si la plumilla pasa, pero como que cae, como que cae llovida, ¿qué corresponde? Sin duda una corta, o sea, la modalidad de dobles es una corta, pero rápida. O si no, una toro, que también puede ser una alternativa, la verdad que buena, ¿no? La cosa es tratar de no defender. Ese es el punto.